En CNC Noticias les presentamos los hechos más relevantes del día de ayer. El mar de Leo ha presentado el fin de semana en la costa pacífica colombiana afectó al municipio de Juradó, ubicado en la zona limítrofe con Panamá, dejándolo en estado de emergencia. En los próximos cuatro días se seguirá presentando el fuerte oleaje como lo afirmó el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Pacífico. Este fenómeno dejó como saldo a un pescador muerto, cuatro más heridos y varias familias evacuadas. Se prevé una altura de una ola entre 1.6 a 2.8 metros, una fuerte marejada gruesa. Y se espera que estas condiciones continúen en las próximas 72 horas, disminuyendo en la noche del día jueves 7 de mayo. Las autoridades están al tanto de la situación y continúan en el monitoreo. Este evento obligó a evacuar a más de 50 familias del barrio Las Maderas debido a tres acontecimientos. El primero es la llegada al Pacífico colombiano de las olas Esguil, Mar de Fondo, sumado a fuertes vientos locales en el centro y sur de la cuenca pacífica colombiana que se desplazan en dirección oeste-suroeste a una velocidad que oscila entre 10 y 30 nudos. Otro acontecimiento obedece a los altos niveles de marea en la zona de Juradó y la presencia de una baja presión atmosférica en el norte y centro del Pacífico colombiano. Las autoridades municipales están a la espera del gobernador del departamento, un funcionario de la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres y algunas ayudas por parte del Estado. No obstante, es importante tener en cuenta que frente a este tipo de situaciones, es fundamental que la comunidad conserve la calma y acate las medidas preventivas dadas por las autoridades encargadas de manejar esta clase de emergencias. Frente a las olas que vienen azotando los últimos días el municipio de Juradó, departamento del Chocó, el defensor del pueblo expresó su preocupación. Hizo un llamado a las autoridades para que se tomen medidas urgentes que ayuden a solucionar los problemas de esta comunidad. Le asiste de total razón a la comunidad de Juradó, a sus autoridades. Desde la Defensoría del Pueblo queremos expresar nuestra profunda solidaridad con jurado y sus gentes. Del mismo modo, contarle que desde el pasado domingo tan pronto tuvimos noticia de la ocurrencia de este fenómeno natural que estaba afectando a varias familias en la cabecera municipal de Juradó. Inmediatamente con el señor gobernador emprendimos tareas tendientes a coordinar un ingreso el día de ayer a la zona, una intervención a la zona con distintas autoridades en cabeza del señor gobernador, pero también con expertos en el tema de gestión del riesgo para efectos de no solamente acompañar a la gente de Juradó en esta problemática, sino también poder con el CLOPAD municipal iniciar las gestiones y la evaluación de fondo que corresponda en aras de procurar establecer si definitivamente este lugar donde hoy está situada la cabecera municipal, desde el punto de vista del riesgo inminente que se está apreciando, es o no el adecuado para que la misma allí se mantenga. Y si por el contrario no es apto, pensar de una vez en la posibilidad de hacer estudios para verificar las alternativas que puedan existir para un eventual evento de reubicación, valga la redundancia. En ese orden de ideas se le solicitó a la Fuerza de Tarea Conjunta Titán, al General Díaz, el apoyo en términos logísticos para poder llegar hacia Juradó. Se comprometió el día domingo, pero ayer el señor gobernador me expresó que el mismo había dicho que al parecer la emergencia estaba siendo atendida por algunas autoridades, que no era de tal gravedad y en términos puntuales se descartó la posibilidad de cooperar con el medio de transporte para llegar a esa localidad. Yo le expresé también al señor gobernador mi molestia, toda vez que con todo respeto soy un convencido de que lo que le estábamos solicitando al señor General Díaz era un apoyo de transporte para llegar allá, mas no le compete a él ni a la Fuerza Pública evaluar la urgencia, la necesidad ni la pertinencia del acompañamiento institucional de las distintas autoridades del Chocó a la situación de Juradó que por demás, además de ser un municipio, Chocuano es un municipio de frontera, es la puerta de entrada al Estado colombiano por el Pacífico Norte. Expresó que no podemos esperar que ocurran tragedias para atender el llamado de las comunidades. Y creemos que las autoridades tenemos que estar en una función preventiva porque lo que ha pasado ya es grave, tenemos un muerto, cuatro heridos, pero además familias damnificadas y toda una comunidad, toda una población en riesgo inminente. Aquí no podemos esperar que tengamos 30, 40, 50 muertos, que el mar se nos lleve la comunidad completa para salir a reaccionar. Si algo así hubiese ocurrido, indudablemente que habríamos tenido todos los medios para llegar ayer a jurado, pero esa es una lógica de la muerte que desafortunadamente a veces nos mueve y no de la prevención como tendría que ser. Para CNS informó José Kleiner Palacios. CNS Noticias. Continúa con firmeza el paro de la Federación Colombiana de Educadores. El día miércoles en horas de la mañana se llevó a cabo una multitudinaria caravana por las vías principales de Quito. Ayer escuché por los medios que el presidente decía que el 12 porque no había más recursos y que lo de la evaluación no se iba a desmontar. Lo que tenemos entendido es que nosotros no estamos pidiendo que se desmonte la evaluación. Nosotros estamos de acuerdo con que nos evalúen, pero que no, que eso no afecte el ascenso en el escalafón para que los docentes puedan recibir una mejor remuneración salarial. El profesor Eduard Romaña manifestó que en el Chocó los maestros están siguiendo las directrices de FECODE. Yo creo que nosotros estamos reclamando lo que desde hace años esa voz populis, el gobierno lo ha dicho y acá lo que entendemos es que es cuestión presupuestal. El presidente dice no tener los recursos para nosotros darnos un salario digno. Es reconocido que nosotros somos unos funcionarios públicos los peores remunerados del país. Acá estamos atendiendo las directrices nuevamente de FECODE y de la UMACH. Los docentes están llegando a algunas actividades independientes pero estamos asistiendo a las manifestaciones. Estamos participando activamente en el paro. Según lo expresado por el profesor Gandhi Arroyo, están complacidos con el acompañamiento de los compañeros a las distintas actividades programadas. La caravana estuvo bien nutrida, hubo buena participación de los docentes del municipio de Quibdó y de los otros corregimientos aledaños a la ciudad que se encuentran reuniéndose aquí en la ciudad. Sí estuvo buena, hubo mucho apoyo de parte de algunos padres de familia, de la comunidad que al pasar también nos arengaban y nos fortalecían de cierto modo para que siguiéramos en el proceso que llevamos hasta ahora. ¿Es posible que se logren hoy los resultados que busca el Magisterio? Pues la idea es que sí, que el gobierno sea ante las peticiones que nosotros estamos haciendo porque son justas. Sobre todo que se aclare y se diga la verdad con relación a la forma del aumento del 12%, entre comillas, que en realidad no es como lo pinta la ministra y lo pinta el señor presidente, que eso no se va a hacer los 12% de un solo tajo, sino que es fraccionado durante todos los años del gobierno y eso es lo que queremos que se aclare. Para CNS informó José Kleiner Palacios. CNS Noticias Quédese con nosotros que en Contados Instantes volvemos con más información aquí en CNS Noticias. Gracias. 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 Gracias.